Estimados formulistas, bienvenidos a mi canal de formulación magistral y cosmética. Soy el doctor Enrique Alía y en este vídeo vamos a ver cómo formular clobetasol al 0,05% y ácido salicílico al 5% en una emulsión fluida LANET para el tratamiento de la psoriasis del cuero cabelludo. En este caso vamos a elaborar una emulsión fluida LANET ya que vamos a suspender, que no a disolver, a suspender el clobetasol y el ácido salicílico en esta emulsión fluida LANET. Adelante fórmula. Pues esta es nuestra fórmula. Clobetasol propionato 0,05%, ácido salicílico 5%, loción LANET, cantidad suficiente para 100 gramos. Es una prescripción para el tratamiento de la psoriasis del cuero cabelludo. El médico quiere que incorporemos el clobetasol propionato y el ácido salicílico en la denominada loción LANET. El clobetasol propionato tiene acción antiinflamatoria, inmunosupresora y antipluriginosa. Y el ácido salicílico actúa como queratolítico, facilitando la eliminación de las escamas o los estados descamativos que se producen en este tipo de patología. Hemos dicho que el médico quiere una loción LANET. ¿Qué es la loción LANET? Es una emulsión de fase externa acuosa o barra W, fluida, por eso se denomina loción, de naturaleza aniónica, ya que los tensoactivos que contiene esta loción LANET son aniónicos. Suelen ser alcoholes grasos sulfatados. ¿Cómo incorporamos los activos? Pues tanto el clobetasol como el ácido salicílico los vamos a incorporar en forma de suspensión, como empleando un 5% de propilenglicol como incorporador. Si la incorporación es en forma de suspensión, una vez preparada esta loción habrá que agitar antes de usar para que el clobetasol y el ácido salicílico estén perfectamente homogeneizados. Fundamental pues en el etiquetado que pongamos agitar antes de usar. ¿Y por qué no incorporar el clobetasol y el ácido salicílico disueltos en una pequeña cantidad de alcohol? Pues necesitaríamos del orden del 15 al 20% de alcohol y seguramente esa cantidad de alcohol pueda interferir con el sistema emulsionante de la loción LANET produciéndose su ruptura. Me refiero a que la emulsión, esta loción LANET, experimentaría ruptura. Por eso es mucho mejor, más seguro, incorporar estos dos activos en forma de suspensión. Entonces vamos primero a preparar la loción LANET y luego, una vez que está preparada nuestra loción LANET, incorporaremos el clobetasol y el ácido salicílico. Esta es la fórmula de la loción LANET que, repito, es una emulsión de fase externa acuosa o barra W. La fórmula es la siguiente. Cera LANET SX 2,5 gramos Cetihol V 2,5 gramos Propilenglicol o glicerina 5 gramos Fenonib XB, conservante, 0,6 gramos Y agua purificada, cantidad suficiente para 100 gramos Pueden emplear, si no tienen la cera LANET SX, otra muy similar que es la cera LANET N El Cetihol V es un aceite que responde al nombre de oleato de decilo. Luego, pues el propilenglicol o la glicerina, uno de los dos, los podemos utilizar como humectantes. Y el conservante es el Fenonib XB, que está formado por fenoxietanol y parabenos de cadena corta. La forma de elaboración de la loción LANET es la siguiente. Situamos la cera LANET SX y el Cetihol V en un vaso de precipitados. Esta será la fase oleosa de nuestra emulsión. Por otro lado, situamos el agua purificada en un vaso de precipitados y disolvemos el propilenglicol o la glicerina. Esta será la fase acuosa de nuestra emulsión. O sea que fase oleosa compuesta por cera LANET SX y Cetihol V y fase acuosa compuesta por la solución formada entre el propilenglicol o la glicerina en el agua purificada. Situamos ambas fases por separado en un baño de agua regulado a 70-75 grados centígrados de temperatura. Fundida la fase oleosa sacamos del baño ambas fases y añadimos la acuosa sobre la oleosa en pequeñas porciones agitando hasta enfriamiento. Vamos a obtener la emulsión, la loción LANET. Añadimos el fenonip XB y agitamos hasta homogeneidad. Si quieren elaborar y conocer las características más en profundidad de esta loción LANET pueden consultar mi ebook Escipientes y bases para formulación magistral. Les dejo un enlace en la parte superior de este vídeo para que consulten este ebook. Bueno, pues ya tenemos elaborada nuestra loción LANET. Ahora simplemente vamos a incorporar los dos activos, el clobetasol y el ácido salicílico. El desarrollo de la fórmula final sería el siguiente. Clobetasol propionato 0,05 gramos, ácido salicílico 5 gramos, propilenglicol 5 gramos, Loción LANET, cantidad suficiente para 100 gramos, Y esta sería la forma de elaboración. En un mortero mezclamos el clobetasol y el ácido salicílico reducidos a polvo muy fino. Añadimos el propilenglicol y batimos con el pistilo hasta la formación de una pasta homogénea. Seguidamente añadimos la loción LANET que tenemos previamente elaborada en pequeñas porciones, Batiendo con el pistilo hasta formar una suspensión homogénea. Vamos a obtener una emulsión blanca fluida, Que realmente es una suspensión, Ya que los activos quedan suspendidos en el seno de esta emulsión. Habrá entonces que agitar antes de usar, Y es fundamental en el etiquetado que figure esta acción de agitar antes de usar. Podemos envasar la emulsión en un frasco de polietileno topaz. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Pueden suscribirse a mi canal para recibir actualizaciones.